Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el Monday Night Road del 7 de agosto del año 2023. Si quieres que siga subiendo más contenido, necesito de tu apoyo. Así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. El show inició con uno de los pocos hombres que ha podido domar a la bestia, el señor Cody Rose, quien es recibido con una gran ovación de parte del público. Cody Rose rápidamente tira unas cuantas bullitas sobre el campeonato mundial de los pesos pesados, diciendo que él puede derrotar a cualquiera sin importar que sea el campeón. Por lo tanto, hizo acto de presencia al campeón Seth Rollins. Seth Rollins, como siempre, llega con una vestimenta muy extravagante, esta vez con unas botas y unos lentes más feo que la situación. Seth Rollins dice que como Cody Rose dijo que puede derrotar a todos, lo quiere poner a prueba. No sé de qué pruebas habla Seth Rollins porque Cody Rose te ha vencido tres veces, no dos ni una, sino tres veces. Luego aparece el día del juicio sin Finn Balor. Demian Priest le dice a Cody Rose y a Seth Rollins que ellos son los que controlan Monday Night Raw, pero de la nada apareció Finn Balor, por lo que todo el día del juicio atacó a Seth Rollins y a Cody Rose. Entonces apareció Sami Zayn, el cual vino a salvar la situación. Y entre Sami Zayn, Cody Rose y Seth Rollins lograron deshacerse del día del juicio. Y desde aquí ya sabíamos cuál iba a ser el medioevent de este show, el típico 3 vs 3. En backstage, Adam Pure se reúne con Matt Riddle, Rico Chet, Chad Gable y Tommaso Ciampa, para decirle a los cuatro que ellos van a luchar por una oportunidad por el campeonato intercontinental. Se nos viene alta lucha. Así pasamos a la Fatal Fall Way por la oportunidad por el campeonato intercontinental. Yo tenía altas expectativas para este combate, y las superaron con creces. Fue una lucha que estuvo repleta de acción en todo momento. Fue un gran frenesí. En ningún momento los cuatro luchadores se detuvieron. Fueron spot tras spot, acción tras acción, donde los cuatro se lucieron bastante. Aquí los cuatro demostraron los talentazos que son. Al final, tras una maravillosa secuencia, el maestro Chad Gable logró llevarse la victoria, en una excelente lucha de principio a fin. Así que Chad Gable recibe una oportunidad por el campeonato intercontinental. Ya era hora. Y entonces lo celebró junto a su hijo. Seguimos con la lucha entre Shisuke Nakamura vs Bronson Reed. Esta lucha tenía que ser efectuada hace tres semanas, pero gracias a Thomas Oshampa no sucedió. Finalmente, Shisuke Nakamura pudo vengarse de Bronson Reed. La lucha estuvo normalita, nada que destacar. Al final, Shisuke Nakamura logró la victoria tras una kinchaza. Mientras tanto, en backstage, Ludwig Kaiser le dice a Maxine Dupree que él ha estado observándola. Ludwig Kaiser no se conforma con tener a Tiffany Stratton. También quiere a Maxine Dupree. Maxine Dupree entonces le da un bofetón por esto. Luego llegó Otis a defender a su amiga y se retaron a un combate. Ahora llega Becky Lynch al ring, la cual dice que quería acabar con Tris Stratus en SummerSlam, pero no se pudo. Así que tendrá que esperar a la próxima semana para acabar con ella. Entonces aparece Soya Stark, la cual le dice a Becky Lynch que deje su obsesión con Tris Stratus y con ella, para no tener que mandarla a su casa. Porque según Soya Stark, ella es la mujer más mala de WWE. Pero entonces apareció Shayna Baszler, la cual llega con los estragos visibles de su lucha contra Ronda Rosi. Shayna Baszler dice que ella se encargó de sacar definitivamente a Ronda Rosi de WWE, lo cual todos agradecemos. Luego se dirige a Soya Stark para recordarle que ella es la mujer más mala de todas, por lo que Soya Stark le dice que se quede tranquila para no mandarla a acompañar a Ronda Rosi. Adam Pearce aparece y pacta un combate entre las dos ahora mismo. En backstage, JD McDonough hablaba con su maestro Finn Balor. Entonces apareció Demian Priest quien quiere hablar con Finn Balor, ya que Demian Priest no sabía que Finn Balor iba a atacar a Cody Rose y a Seth Rollins. Finn Balor le responde que solo hizo las cosas a su manera. Demian Priest entonces le saca en cara que ni con su ayuda pudo ganar el Summer Slam, por lo que Finn Balor le echó la culpa a Demian Priest por perder. Cuando parecía que los dos iban a irse a los puños, apareció Rhea Ripley para separarlos y carmarlos. Pero antes de irse, JD McDonough les dice que ese maletín es el problema y deberían deshacerse de él, lo que dejó pensando a Finn Balor. Parece que se viene una lucha entre Finn Balor versus Demian Priest por el maletín. Entonces tuvimos la lucha entre Soy Stark versus Shayna Baszler. El combate estuvo flojo, tanto así que se enfocaron más en Becky Lynch mientras se tomaba una limonada en la mesa de comentarista. Esto distrajo a Soy Stark, lo que aprovechó a Shayna Baszler para vencer a Soy, aunque bochó su remate en el primer intento. En backstage, JD McDonough atacó a Sami Zayn, y miren como le quedó ese codo, así que es muy probable que se quede fuera del main event. Pasamos a la lucha entre Louis Kaiser versus Otis. Este fue un combate corto pero divertido, pues ver a Otis siempre va a ser entretenimiento. Maxine Dupree distrajo a Louis Kaiser, pero no nada de eso le sirvió, porque Giovanni Vinci y también Gunter ayudaron a Louis Kaiser para que se lleve la victoria. Después del combate, Imperium continúa atacando a Otis, por lo que apareció Chad Gable para salvar a su amigo. En backstage vemos como Cody Rose y Seth Rollins tienen problemas para entenderse, y como Sami Zayn quedó fuera, Chiske Nakamura se ofrece para hacer el reemplazo. Llega Demis al ring. Este dice que está harto de los nuevos que llegan aquí y se van a glorear, faltándole el respeto a los veteranos como él. Entonces aparece Ellen Knight, quien es de SmackDown, pero como el draft no sirvió para nada, aquí pueden aparecer de todas las marcas cuando quieran. Demis le dice a Ellen Knight que él solo es la fiebre de 5 meses, ya que pronto la gente se hartará de él, porque solo es una mala imitación de la roca. No se lo dijo así, pero fue lo que quiso decir. Ellen Knight dice que Demis tiene 20 años en WWE porque era un hombre seguro, un hombre que los directivos podían ningunear y tratarlo como basura, y no haría nada, a diferencia de él que era un hombre peligroso, por lo que Ellen Knight reta a Demis a un combate ahora. Demis se quita su traje, pero luego se acobarda, sin embargo ataca a Ellen Knight a traición. Ellen Knight se salió de la rompecráneo y aplicó su remate a Demis. Gran promo entre los dos, los dos son demasiado buenos en el micrófono. Llegan los Viking Riders para hacer un reto abierto para cualquier equipo, y quienes aceptan este reto son el nuevo día. Kofi Kingston regresa de su lesión. Solo busquen la reacción del público en este regreso y entenderán por qué no los separan. Un equipo con casi 10 años activos y recibiendo esta reacción no es algo normal. El combate estuvo decente. Como siempre, The New Day no da malos combates, así que también como era de esperarse, el nuevo día logró la victoria. El día del juicio llegaba para su combate en el May Event, pero Raquel Rodríguez atacó a traición a Rhea Ripley. Las dos se dieron como dos fieras, por lo que llegaron los árbitros e incluso Candice LeRae e Indy Hatwell para separarlas, pero estas últimas se llevaron la peor parte de parte de Rhea Ripley. Así que Candice LeRae se defendió y se armó un tremendo berenjenal. Tras ese descontrol obtuvimos el May Event, con el día del juicio vs Chisuke Nakamura, Cody Rose y Seth Rollins. Según un dato que subió un tuitero, de los últimos 16 May Event de Raw, 14 han sido combate 3 vs 3 del día del juicio contra Sami Zayn, Kevin Owens y Seth Rollins o Cody Rose. O sea que tenemos como 4 meses repitiendo el mismo May Event, una y otra vez, solo cambiándole un miembro a la ecuación. Esta vez no tuvimos ni a Sami Zayn ni a Kevin Owens, estos fueron cambiados por Chisuke Nakamura. En este combate continuamos con la novela del día del juicio. Las cosas no andan nada bien entre Demian Priest y Finn Balor, aunque a mitad del combate pudieron entenderse un poco mejor, sobre todo porque regresó Mami para ayudar. Como estaban en desventaja, apareció Sami Zayn, quien atacó a Demian Priest, dándole la oportunidad a Cody Rose de darle la victoria a su equipo. Después de la lucha, Cody Rose y Seth Rollins estaban discutiendo, pero finalmente se arreglaron. De lo que no se pudo salvar Seth Rollins fue de recibir una quinchaza de parte de Chisuke Nakamura, terminando el show de esta manera. Ahora hablemos de lo malo y de lo bueno de este show. Entre las cosas malas, el combate de Shayna Baszler vs. Soya Stark. Una lucha que solo sirvió para rellenar, aunque fue valiente de parte de Shayna Baszler luchar con ese ojo morado. Ahora hablemos de lo bueno. La Fatal Fall Wave, tremendo combate que nos ofrecieron estos cuatro hombres. Simplemente wrestling del puro y bueno. También el segmento entre L.A. Night y The Miz. Fue buena la promo de los dos, y esto solo es el comienzo. Espero que los dos se pongan más personales en los próximos segmentos. Eso sí, The Miz demostró ser superior a L.A. Night en el micrófono. Y por último, la traición de Chisuke Nakamura. No fue un ataque inesperado. Sabíamos que Chisuke Nakamura tramaba algo, pero sí es algo fresco, ya que Seth Rollins tiene un nuevo rival de transición. Mi puntuación para este row es un 7. Fue un show interesante que contó con algunas nuevas historias. Afianzó algunas que ya estaban establecidas, pero también tuvo sus cositas malas y de relleno. Pero en general el show cumplió para hacer un show después de SummerSlam. En los comentarios dejen su puntuación y opinión del show. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Y si quieres apoyarme puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.